¿Puedes? ¿Puedes pagar el año? No. A no ser que alguna cláusula diga lo contrario. Tú, una, tú, aquí la has hecho por un año y si a los cuatro meses no puedes pagar, te vas. Y los propietarios tienen la obligación de mantener alquiler durante un año. Perdona. Tú, si tienes un contrato por un año, tienes que pagar. No. Avisar con un mes de antelación y probablemente te quedes en la fianza depositada. ¿En serio? Bueno, no es el caso. Bueno, que no. No, 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 no. Por lo tanto, se sabe. Podemos vivir en el grupo de... Así lo metí los alumnos. ¿Vos a favor? Si es que las campiones... Una. ¿Vos a encontrar? ¿Vos a encontrar? Sí. Para el punto número 5, Constitución de la Comisión de Fiestas de Chester. La Comisión de Fiestas de Chester 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 La Comisión de Fiestas de Chester